Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. Michelle tiene que ser en cuenta en una generación especial. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos. La muerte de un adolescente de solo 15 años de edad dejó a su familia sumida en el dolor en República Dominicana. Todo parecía indicar que se trató de un suicidio, pero el caso dio un giro inesperado con una contundente denuncia. Como nos cuenta Andrea Ramos, ahora están en busca de la verdad. De mal en peor va la ola de violencia en Zacatecas, donde dejaron abandonados varios cuerpos sin vida, acompañados de unos narcomensajes. Desde México, Iván Macías tiene los detalles del macabro hallazgo. Y tenemos mucho más aquí en Primer Impacto en Vivo. Los llevamos... La compañía TikTok inicia una batalla legal contra el dolor. Los autos son su pasión y por eso Dayana José empacó sus maletas y llegó hasta China para participar en la exhibición más grande del mundo. Ella nos muestra los avances en los carros híbridos y cómo contribuyen a combatir la contaminación ambiental en nuestro segmento Influencers de Impacto. Veamos. Tenemos mucho más. Un incendio destruyó su hogar, pero una... Solo en solo minutos, pero antes Jackie Guerrido se une. Nos muestra los estragos de unas tormentas que siguen lamentablemente azotando con mucha fuerza. Una fuerza devastadora, Jackie. Así es, Pamela, es impresionante porque esta nueva avalancha de tornados dejó huella en el medio oeste del país. Los infernosos de tornados. Regresamos con mucho más aquí a Primer Impacto. El derecho al voto es un privilegio que muchos no pueden tener y a veces la vida nos demuestra lo importante que es ejercerlo para elegir a la persona correcta. Vamos a pasar ahora a Nueva York con Borja Voces y el conmovedor testimonio de una mujer hispana que tuvo que emerger de sus cenizas, Borja, como el ave fénix y hoy levanta su voz de esperanza para decir vota conmigo. ¿No es así, Borja? Adelante. Así es, una campaña muy importante y un mensaje muy conmovedor también. Gracias, Borja, por ese testimonio. Saber cómo está el tiempo y regresa en vivo nuestra Jackie Guerrido con el esperado pronóstico del tiempo. Adelante, Jackie. Una serie de advertencias una vez más. ¿No es así? Alejandro Berry con los detalles de un partido ya decisivo en la Champions League. Alejandro, cuéntanos quién estará por fin en la gran final. Pues ya tenemos al primer finalista, Pame, como bien lo dices, en Londres, en el estadio mítico de Wembley. Espera rival. Vamos a ver cómo le va a ir al Real Madrid ya para ver si queda en la final o no. Exactamente, que tampoco la tiene sencilla. Cierran en casa mañana Santiago Bernabéu. Quedaron el Real Madrid por cerrar como local con esa ligera ventaja aspirando a llegar a la final de Champions y acompañar al Borussia Dortmund. Ya veremos cómo sufrió la fanatica del PSG y la verdad que no veía la frustración de estos jugadores ante cada obstáculo que enfrentaron hoy en la cancha. Y seguramente también el último partido de Mbappé con el PSG en Champions, porque yo estoy seguro que la próxima temporada lo vamos a ver vestido de merengue como nuevo refuerzo del Real Madrid. Eso es lo que dicen, ¿no? Así que vamos a ver si se concreta. Pero bueno, ya lo saben, la gran final de la Champions League el primero de junio en Wembley, en Londres, a través de Univision. Gracias, Ale. Gracias, Pame. Seguimos con más. A continuación, tras una década de ausencia... Después de una década alejado de los escenarios, el cantante Gerardo Fernández vuelve a la música. Lo acompañamos en exclusiva a una sesión de fotos en Los Ángeles y allí conversó con Magali Ortiz de su carrera y de su famoso hermano, Pedro, con quien no han tenido una estrecha relación. Diamante pulido por su madre, que está en el cielo. Eso dice la nueva canción de Chiquis, y ustedes serán los primeros en ver el video musical que grabó en California bajo la dirección de su prometido. El tema estará incluido en la producción que lanzará el 30 de mayo y ese día también comienza su importante gira. Veamos esta primicia de primer impacto. Que se llama Diamantes, está pronto de iniciar. Así que mucha suerte ya a apoyarla, Chiquis. Tenemos más. Los hispanos brillaron anoche en la famosa gala anual de arrecada opción de fondos del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, conocido como el Metcala. El lema era bellezas durmientes, el despertar de la moda. Y nuestro yo marico hizo, según ahora, y desaciertos de lo que muchos consideran la noche más importante de la alta costura de la moda. Es la noche más importante de la moda. ¿Y por qué es la noche más importante de la moda? Porque es la única. El jardín del tiempo, intérprétala. Comenzamos. Museo Metropolitano, que es donde es el evento. Ese es el sueño. Espectacular, espectacular, espectacular. Estoy mal entonces, me voy a ir al médico. No, no, no. ¿He dicho mucho espectacular? Me encantó y me encantó la temática también. Yo creo que eso se trata, ¿no? ¿He dicho mucho espectacular? Muchísimo. Me estoy envejeciendo. Muchas gracias, Yoko. Gracias a todos por acompañarnos. Se acabó el tiempo. Tendremos mucho más mañana aquí en Primer Intentro. Me estoy envejeciendo. Me he dicho mucho espectacular. Ya he cambiado.